El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, para gozarnos juntos la vida, para gozarnos juntos cada programa de paso a paso. Aquí nuevamente saludamos a los educadores, a los papás, a los abuelos, a los cuidadores, a todos los que aún sin hijos no se pierden este programa porque saben que encuentran herramientas y temas interesantes para aprender para eso, para hacernos la vida mejor. Moni, ¿qué más? Yo veo muy emocionada. Ay, sí. Yo sé que es por el tema de hoy. Sí, sí. Muy bien. Este es uno de esos programas que todos nos encantan, pero este, como decimos en paso a paso, nos devuelve la fe en la humanidad, nos devuelve la esperanza, nos hace creer, nos hace ser mejores personas, nos motiva, nos desarrolla la empatía. Mejor dicho, todo lo bueno que pueda tener un programa de televisión, lo encuentra uno no en paso a paso, ni porque seamos nosotros, sino en temas como este y en programas como el que hoy vamos a contarles, porque de verdad que son de esos programas que le hacen a uno chocolatear el ojo y echar para adelante, pase lo que pase. Es que uno podría decir, hoy vamos a hablar de virtualidad asistida, pero eso suena como tan simple, como que tan, no, 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 hoy vamos a hablar de pasión, vamos a hablar de superación, vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de amor, sobre todo eso, de amor. El programa técnico, sí, virtualidad asistida, será ese nuestro tema. De berriondera y de gana. Exacto. Es un clave para lo de hoy. Pero hay muchas cosas que vamos a aprender hoy, que vamos a conocer, porque como decía Moni, de esas iniciativas que nos devuelven la esperanza y esas iniciativas que uno pensaría que debería conocer todo el mundo, que deberían ser famosísimas por todo el impacto positivo que tienen. Nuestra línea estará abierta 268-6033, porque seguramente muchos de ustedes estarán interesados en saber mucho más de este programa. De pronto, algunos beneficiarios ya podrán comunicarse con nosotros cuando empecemos a desarrollarlo y sepan de qué se trata. Y si no, pues para que compartan inquietudes o experiencias sobre este tema. Para ir un poco más al grano e introducir el video de hoy, este tema tiene que ver con personas, niños, que en particular es nuestro gran objetivo, con algún tipo de discapacidad, que no pueden desplazarse a un colegio a estudiar. Y esto que hoy vamos a hablar hace que no dejen de hacerlo, que puedan seguir estudiando, pase lo que pase, tengan lo que tengan, sea cual sea su condición, siempre y cuando tengan las ganas. Es un proyecto muy bonito, que a propósito, todo que ver con este corto tan bonito que hoy tenemos como video en Paso a Paso. Ahí está nuestro video con el que nos conectamos, el presente o el regalo, que no es propiamente el perrito, es todo lo que viene con la llegada de ese perrito a casa. Muy bien, pues con esta bonita introducción, ahora damos paso a nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Llegan a nuestro set de Paso a Paso, tres protagonistas maravillosos de esta historia que vamos a contar hoy. Está con nosotros Mateo López Acosta. Mateo, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy bien. Bien, me alegra eso. Mateo viene con Lina María Acosta, su mamá. Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Mamá de Mateo y además de Tomás. Saludamos a Tomás, que estaban en casa. Y con ellos viene Paula Cristina Chacón, mediadora pedagógica, ya nos va a contar qué significa eso. Mamá de Jimena y Julieta, bienvenida. Muchas gracias. Aquí Mateo está relajado, matado en este programa de televisión, ¿cierto? Tranquilo. No tiene susto para nada, ¿cierto? No, pero la mediadora pedagógica está media, como su nombre lo dice, bastante estresada, pero aquí nos vamos a encargar de relajarla, sobre todo con esa labor tan bonita que hacen. Gracias de antemano por estar acá. Ya un poco, medio hicimos una introducción de qué se trata, luego estará con nosotros el experto, bueno, para contarnos de esta iniciativa, pero ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Qué pasaba con Mateo anteriormente con el estudio y su educación? Bueno, realmente el programa es una experiencia muy significativa para nosotros, ha sido de gran bendición. Pues realmente Mateo ha tenido muchos bajones en su salud, es un niño que su diagnóstico principal fue de un tumor en la fosa posterior, tenía un cáncer en el cerebro y obviamente pues a raíz de eso tiene muchas secuelas. Entonces, estar... ¿El cáncer está superado? Sí, el cáncer está superado gracias a Dios. Uy, Mateo, eres un berraco, carajo. Sí, bueno, realmente todo el proceso pues como de inclusión a un colegio regular era muy dificultoso, pues por el transporte, porque realmente hablamos de ley de... ¿Aberiguaron? Sí, de ley de ley de... no, igual estuve en escuelas pues como del barrio y todo eso y me permitían ingresar al colegio y llevarle su desayuno y entrarlo hasta el salón y todo esto, pero el proceso académico como tal se quedaba estancado. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo una maestra para tantos alumnos y él tenía que hacer lo mismo que los otros alumnos, entonces las adecuaciones curriculares se quedaban estancadas. Pues resulta que hace dos años Mateo ingresó a un programa que tiene la alcaldía de Medellín que se llama Ser Capaz en Casa. Es un programa que cuenta con seis terapeutas, es servicio domiciliario, ellos se enfocan principalmente como en educar a la familia en cuestión de las terapias de los niños. Entonces tenemos fisioterapeutas, tenemos terapia ocupacional, terapia de lenguaje, higienista oral, trabajo social, psicología y entonces en un compartir... Sí, claro, es de la alcaldía de Medellín. Para eso sirven los impuestos que pagamos todos y ahí es cuando nos dice que plata, también invertir. Ajá, entonces bueno, es un programa muy bueno, aparte que es un programa educativo y aparte es un programa que cuida mucho también al cuidador, valga la redundancia. Importantísimo además, porque si el que cuida no está bien, mucho menos el cuidador. Exactamente, y no solamente emocional, sino físicamente, o sea las posturas, todo eso es muy, muy relevante en estos casos. Entonces en una charla con la trabajadora social, obviamente Mateo es un niño muy funcional, a pesar de que tiene muchas dificultades físicas y entonces ella empezó a compartirme algo sobre el programa de educación virtual asistida. Me dio los números de teléfono, empecé a contactarme con la coordinadora. ¿En ese momento estaba escolarizado o ya lo habíamos desescolarizado? No, ya estaba desescolarizado. Obviamente trabajaba conmigo pues muchas cosas en la casa, pero pues yo no soy maestra, cierto, entonces empíricamente lo que le podía enseñar. Empecé pues como el proceso de ingreso al programa de educación virtual asistida, fue un año de un proceso largo porque aparte de eso Mateo tuvo una intervención quirúrgica en los pies, en ambos pies y se vio pues como afectado en la salud por ese motivo. Todo un año estuve pues como en ese proceso porque ellos tienen un cupo limitado de estudiantes y en ese momento el cupo estaba completo. Al año siguiente, o sea hace dos años, le hicieron la caracterización, es una evaluación de qué ellos hacen para mirar si el alumno cuenta pues como con los logros que ellos requieren para el grado. O sea los que hablaremos ahorita también para que tengamos claros los requisitos y bueno. Entonces le hicieron el examen, el examen también fue en la casa, fue la coordinadora del programa e hizo el examen. ¿Recuerdas Mate que te hicieron en ese examen? Sí, nada. ¿Qué te hacían, qué te ponían a hacer? ¿No te dieron saque una hoja? No. No. Cuando Dani fue a la casa, ¿te acuerdas? Más o menos. ¿Qué te acuerdas? Más o menos, ¿te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? ¿De qué me acuerdo? ¿Qué te preguntó, qué te puso a hacer? ¿Sabías manejar computador? Sí, señora. ¿Te pregunto eso? Sí, señora. ¿Cómo un chequeo básico de tus habilidades? Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces, ingresó al programa, es un programa netamente académico, pero tiene todas las adecuaciones curriculares, entonces les vamos a hablar como de nuestra experiencia como tal. Por ejemplo, Mate tiene pérdida total de audición en el oído derecho, entonces, pues obviamente ustedes saben que el programa es virtual, ellos le prestan la Secretaría de Educación, entonces les entrega los computadores, ahí les entregan un módem de internet. En este caso, por ejemplo, con su dificultad auditiva, entonces ellas les mandan unos baffles para ampliar pues como el sonido, tiene baja visión, entonces al computador le instalan un programa que se llama Magic, y es un programa que amplía el texto. Entonces, entonces todas esas adecuaciones te hacen sentir, o sea, muy útil. Todas las posibilidades. No hay excusa para ir a la clase. Exactamente, no hay excusa para estudiar. Aparte de eso, la facilidad que es estar en tu hogar, la comodidad, que no tienes que desplazarte a ningún lugar, que no tienes que estar en ese corre-corre, ¿cierto? Mire, tenemos que irnos, el transporte y todo ese cuento, entonces eso para nosotros ha sido de muchísima bendición. ¿Mata, en qué año estás? En tercero. Ah, güey. ¿Está en tercero? Ya en tercero. ¿Y hay un horario establecido? O sea, ¿tienen que cumplir durante la semana? Sí, tenemos un horario establecido, pues digo, tenemos, porque es que yo estudio con él. Además, sí, tienen que estar inscritos los dos, porque tú estás como asistente todo el tiempo con él en la clase. Exacto, o sea, el programa, aparte de todo, te exige que haya mucho acompañamiento de los padres, ¿cierto? O de la persona que lo cuida. O sea, ahora sí te estás volviendo medio maestro. Sí. Hablemos con la mediadora, ¿qué función cumples tú en todo esto tan bonito que nos están contando? Bueno, las mediadoras pedagógicas dentro del programa somos licenciadas en educación especial, ¿cierto? La función de nosotras es apoyar en los estudiantes los dispositivos básicos de aprendizaje y las habilidades del pensamiento, al mismo tiempo que vamos apoyando las materias académicas. Entonces, las dificultades que ellos presenten en lo académico, nosotros realizamos mediante diferentes estrategias, apoyo de modo que ellos puedan comprender los temas. ¿Los van visitando? Los visitamos. ¿Ya estamos tranquilos? Sí, gracias. ¿Les van a dar visitas? Sí, las visitas son de acuerdo a las características de los estudiantes. Por ejemplo, Mateo, que presenta dificultades de motricidad, auditivas, visuales, que requiere, hay veces, una mayor, o sea, el uso de diferentes estrategias para explicarle un tema. Entonces, por ejemplo, se le hacen entre cuatro visitas al mes o tres visitas al mes. ¿Mayores adecuaciones? Sí. Sí, entre esas es una de las adecuaciones que hacemos. Aunque ustedes sean licenciadas en educación especial, me imagino que esta es la verdadera graduación, ¿no? Total. Poder asistir a estos alumnos. ¿Qué es lo que más las sorprende? O en tu caso particular. Yo, a mí me sorprende mucho la motivación que ellos tienen para enfrentar los procesos, ¿cierto? Y las ganas de salir adelante y las ganas de, el deseo por querer avanzar siempre, a pesar de todas las limitaciones que tienen. Porque hay estudiantes que, Mateo, puede llegar a ser muchísimo más funcionales, más funcional que otros estudiantes que tenemos, que no pueden hablar, que de pronto solo tienen movilidad en un solo brazo y que se llega a la casa y lo primero que hacen es la sonrisa de lado a lado. Porque llegamos, porque es la motivación y las ganas de estar aprendiendo siempre. Esa motivación ha de ser sobresaliente y muy impactante porque, pues, ve uno tantos programas, ve a uno al alcalde de Medellín con un megáfono invitando a los niños que no tienen ninguna discapacidad de estudiar, casi que rogando para que vayan a estudiar. Y para estos niños no existe nada mejor. Eso, a mí, por ejemplo, ese programa me cambió la vida. Es aprender a agradecer lo que se tiene, es siempre, o sea, lo que pasa es que uno llega, o sea, uno llega a las casas de pronto, por dificultades personales bajitas de ánimo y llega uno y encuentra esa alegría, esas ganas, esa motivación, ese esfuerzo que ellos tienen y ahí mismo se les sube el ánimo. Se recarga, se recarga. ¿Cuántos estudiantes tiene, Pablo, para recargar esa energía? Además de Mateo, ¿a cuántos acompañas en este proceso? Acompañamos cada mediadora pedagógica, acompaña a 24 estudiantes. ¿Y cuántas mediadoras son? Somos seis mediadoras pedagógicas. ¿Para la cuenta? ¿6 por 29? ¿135? ¿Me disto una mediadora? ¿Cuántas de 135? ¿Cuántas de 135? ¿Cuántas de 135? El ya se había averigado. Sí, sí, sí. Él ya estaba preparada. Para la matemática no necesita media hora, pero... No, es que no, tranqui. No, no, no te vamos mentira, Leonardo. No, otra vez reconocemos que para la matemática estamos negados, pero no, uno se datea. Pero esos 135, Paula, son el total de cupos que tiene entonces en este momento el programa. El programa en este momento cuenta con 135 cupos. ¿Y que se van liberando de qué manera? ¿Cuándo se gradúa? Cuando los estudiantes egresan, lamentablemente, también muchos estudiantes fallecen por sus dificultades de salud. Cuando egresan del programa, cuando se retiran por alguna dificultad que presentan o cuando se pasan a diferentes municipios. Porque solo atendemos en el municipio de Medellín y sus corregimientos. ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita, no sé, me gustan todas. ¿Todas? ¿Eres bueno para las matemáticas, bueno para el español? ¿Qué más te enseñan? ¿Cómo me enseñan? Me enseñan artística. ¿Te gusta el arte también? Sí, señora. ¿Pintar? ¿Hacer manualidades? Sí, señora. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué te gustaría hacer cuando sea más grande? Me gustaría estudiar para ser neurocirujano. Neurocirujano. ¿Y eso por qué te nació? Eh, no sé, cómo para salvar a todo el mundo. ¡Qué hermoso! Seguramente, si sigues así con esas ganas, con ese ejemplo, con esa perseverancia, con esa disciplina, estoy segura, mate, que lo vas a lograr. Sí, señora. Y en tus manos me pondría. Tenlo por seguro. Pa' adelante con toda. Gracias por ser ejemplo para todos. Increíble esta historia, que como esta, pues ya nos ha dicho la mediadora, cada una tiene 24 historias similares, así que, claro, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero ver a estos niños echando para adelante aún en estas condiciones, sin contar, como ya nos decía la mediadora, que hay otros con dificultades aún mayores que las de mate, pues hace que todo valga la pena y cobre sentido. Gracias por estar acá, a la mamá, gracias por estudiar, por dedicarse, porque detrás de un niño así siempre hay una gran familia, una gran mamá, un gran papá, porque solos no lo logran, ¿cierto? Sí, total. No me equivoco, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo y que requiere de cada uno. Muy bien. Mate, pues eres afortunado de tener esa mamá, así que a seguir con todas las ganas y te repito, eres un gran ejemplo para todos. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya venimos para conocer de la mano del experto más detalles sobre este bonito, hermoso y ejemplar programa de la Secretaría de Educación. Nuestro dato en Paso a Paso dice, la educación virtual no se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. De eso hablamos hoy en Paso a Paso. Ya volvemos. Paso a Paso a Paso y volvemos a nuestro tema con el experto. Se une a nuestro panel de expertos, al cubo del experto, nada más y nada menos que don Jorge Iván Ríos, subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo. Están lo oyendo. ¿Y qué? Él es nuestro. Jorge Iván Ríos, que además es el título que a mí me gusta dar. Papá de Sebastián y Manuela. Y vino todo chica y me dice que no, yo ya soy abuelo, póngame también abuelo de Isabel y Luciana. Bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Es verdad? Sí, soy abuelo. De una niña de 10 años y otra de 5. ¿Y usted por qué empezó tan chiquito? Porque en los barrios... No, mío, hay que predicar y aplicar, hay que predicar y aplicar. En parado adolescente. Porque por allá en el inciso se empieza muy rápido. No, no, no. Esa tasa ya, a propósito, la hemos bajado mucho, subsecretario. Ah, no, claro, desde luego. Usted cayó ahí, pero ya la tasa ha disminuido muchísimo. Sí, sí, menos mal, menos mal. Bueno, por eso la vida lo puso aquí, ahora está trabajando por ello. Subse, hoy hablamos de un tema muy bonito, que claro, tiene que ver desde luego con la Secretaría de Educación. Esto se llama virtualidad asistida. Leo decía, eso suena muy técnico y cuando a uno le dicen virtualidad asistida, pues, ah, sí, uno más. Pues, sí, estudiarán ahí de manera virtual, pero cuando uno conoce estas historias y logra ver el impacto que eso tiene, no solo a ellos de manera individual, sino a las familias, a la sociedad, a las personas que tienen relación directa con ellos, a nosotros que nos llega una historia al set, a los televidentes que les llega a través de la pantalla, a otros muchos que un televidente le va a contar. Vea, es que lo bien pasó a paso, claro, al equipo técnico que todos están aquí absolutamente sorprendidos, es que no hay otra manera de asimilar esto. ¿Cómo nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Hace parte de qué estrategia? ¿Cómo funciona? Medellín es una ciudad proceso. Desde el año 2013 se logra detectar que hay una serie de niños o una cantidad bastante significativa de niños y niñas que no pueden acceder a la oferta educativa porque tienen una movilidad reducida o porque tienen algún tipo de bloqueo en alguna de las capacidades cognitivas o que la preparan para la vida académica y es allí donde la ciudad empieza a hacer recorrido. Y lo que hacemos nosotros ahorita es, cuando llegamos en el 2016, fortalecerlo, seguirlo, fortalecerlo y desde luego mostrarle al mundo lo mucho que nos enseña cómo ciudad tener este programa. Porque el valor de este programa en términos de ciudad es que nosotros ya entendemos como ciudad que hay una diversidad cerebral, es decir, una ciudad que hace una inversión como esta de los impuestos, tú lo decías ahorita, Mónica, de los impuestos con la misma convicción de que estamos haciendo un trabajo muy serio, muy grande, es porque creemos que en el caso de Mateo y todos sus compañeros nos enseñan a nosotros demasiadas cosas. Como ciudad, como papás, como maestros, ahorita Pablo lo reconocía, como le enseñan, entonces digamos que lo que ha hecho la ciudad es hacer visible todas esas capacidades que están ocultas o que están ahí de manera, sí, digamos, invisibles y que tienen unos obstáculos los niños. Hoy llegamos a casas en la ciudad y a lugares que ninguno se imagina y llega, llega una mediadora como Pau, llega con su material, llega la mamá, tiene el portátil, Mateo tiene la casa que queda con el módem, reciben los materiales y tienen todo un equipo atrás, tras la, digamoslo así, la plataforma que queda atrás, pues hasta misa. Eso quería yo preguntar, empecemos por partes, ¿con qué cuenta un estudiante que ingresa a este programa? Pues además del módem, el computador, porque ahora hablaba, no, es que tiene la visión reducida, no, a eso se le soluciona, no, es que te la audición, no, eso también tiene solución, ¿qué hay? Sí, porque muchos, esa será su, no excusa, sino su bloqueo y su limitación para asistir a una vaina de estas, porque dirán, no, pues es que mi hijo, pues a duras penas ve sombras, yo que lo va a meter a estudiar. Primero se les garantiza las visitas en las casas, que eso es lo primero, porque muchos de ellos tienen dificultades de movilidad, dificultades para poder desplazarse hacia una institución. Tenemos estudiantes que viven en invasiones, viven en corregimientos, viven en zonas muy altas, en donde sus dificultades de movilidad les impide llegar hasta una institución educativa. Entonces, esa es la primera, es la presencialidad en las casas de ellos. Como doña Lina lo estaba diciendo, el computador, el módem, de acuerdo a las características que presentan, se les da macroteclado, se les presta trackball, el trackball es un mouse grande que se puede mover con más facilidad cuando presentas dificultades en la movilidad fina. El macroteclado es lo mismo, se les ofrecen programas como Magic, Jows, que son para las dificultades visuales y hay un sinnúmero de... De hecho, hay adaptaciones curriculares que también van de acuerdo a las capacidades de cada estudiante, de acuerdo a lo que ellos necesiten y requieran. Es una serie de objetos periféricos que acompañan ese portátil y que se ajustan al nivel o a la dificultad específica. ¿Desde qué edades pueden beneficiarse las personas en este programa? Pues Mateo tiene 18 años y lo pregunto además porque mirando los requisitos o las indicaciones del programa hay algo que llama extraedad y quería saberte a qué se refieren cuando dicen discapacidad en extraedad. Estrada son los estudiantes que tienen más de la edad que se puede permitir para entrar a un grado específico, por ejemplo Mate, Mate que está en tercero, tiene extraedad para estar en tercero. Entonces son estudiantes que debido a las dificultades que han vivido, que han pasado, muchos que son por bullying, entonces se retiran de los colegios, muchas que son dificultades diferentes. Los colegios de infraestructura, de infraestructura en las mismas instituciones, entonces llegan a la sala de estrada porque se han quedado mucho tiempo sin estar en lo académico. O sea que la edad tampoco es una excusa para... No, porque tenemos todo un modelo flexible, este es un modelo, es una de las técnicas que encajan dentro de los modelos flexibles. ¿Qué hay que hacer para estar ahí? Bueno, primero pues tener, digamos así, está pensado para personas con discapacidad, ¿cierto? Este es un programa ajustado a personas con discapacidad. Desde luego esperar que haya un turno, ahorita lo decía. Vivir en Medellín. Pero ahorita yo creo que al final les podemos dar las buenas noticias. ¿Vas a preguntar sobre las buenas noticias o no, Mora? Pero claro. Ah, bueno, porque hay una buena noticia. Yo también las quiero. Mora, yo también quiero las buenas noticias. Digamos, muchas personas están ahí pendientes, inclusive de esta noticia, porque la venimos trabajando, del alcalde y del señor secretario, junto con el Consejo de Medellín, han visto la grandeza del programa y estamos pensando para este segundo semestre avanzar en la lista de espera que hay. Tenemos 37 niños y niñas en espera y creemos que los vamos a sorprender con la buena noticia de empezar otra vez. Bien, maravilloso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es un día de estudio de estos niños? ¿Cómo se les dejan las tareas? ¿Ellos cómo ingresan a manejar los dispositivos? ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen ustedes como complemento? Cuando a ellos se les hace la evaluación de ingreso al programa y que son aceptados, en la primera visita que se hace desde mediación pedagógica o se hace desde docencia, se les explica cómo ingresar al aula de clase, ¿cierto? ¿Cómo manejar el computador? Hay muchos, ya ahora, gracias a Dios, contamos con que muchos ya saben manejar las herramientas tecnológicas, entonces de ahí se ha liberado como un poquitico esa carga. Los que no saben, se les enseña cómo ingresar, porque hay un aula de clase, hay una plataforma que es de Adopt Connect, que es un aula de clase, ellos deben estar a las 8 de la mañana conectados, bañados, bien vestidos, desayunados para ingresar a su casa. Hay una profesora de carne y hueso al otro lado de la pantalla. Eso es en tiempo real. Eso es en tiempo real. Ellos deben de estar, porque hay unas normas... Ay, Dios, que lo mismo. Eso es hermoso, es que eso es hermoso. Es muy grande. Es, es, ellos deben cumplir con unas normas que deben tener su cámara conectada, que eso garantiza que están conectados a clase. Y cuéntales que es una falta, o sea, es una falta a la convivencia o al reglamento, ¿sí o no, Mateo? A todo, al deber ser de la escuela. No me sonó el despertador. Ah, no, no, sorry, tener que estar allá, sí. Claro, tienen que cumplir con las normas, es como cuando estamos en el colegio, tenemos, si no asistimos, entonces presentamos las cosas, si llegamos tarde, la excusa del por qué llegamos tarde. Estamos enfermos, entonces nos comunicamos con el docente, profe, no podemos ingresar a clase porque estamos muy enfermitos. Y cuéntales, Pau, que con la universidad que lo estamos haciendo, podemos decir. Sí, claro. Es que es una universidad, pues, grande y que la Secretaría de Educación se siente muy orgullosa de estar con ellos. La Universidad Cooperativa, la Universidad Católica del Norte, perdón, la Universidad Católica del Norte, una universidad que se toma muy en serio este trabajo, si una de las familias quiere ayuda espiritual, ayuda psicológica, la familia, está hablando de la familia, pues, en la plataforma tiene... O sea, el nombre de virtualidad asistida es con todos los juguetes en la asistencia. No, es la dimensión completa humana, la dimensión completa humana que se requiere para sacar adelante las tareas cognitivas. Además que somos un grupo de docentes que constantemente estamos al pendiente de las necesidades que tenga tanto el estudiante como su familia. Y contamos con una psicóloga, entonces ella también brinda acompañamiento desde lo que ellos necesitan. Pero espere que yo soy un poquito ñoña para esto, a mí me tendrían que ingresar al aula y a manejar todo eso, me tendrían que enseñar. Pero entonces el niño entra al aula y ¿quién hay? ¿Hay un programa? ¿Hay una persona? Entonces, él a las 8 de la mañana ingresa al aula, adocone, escribe su nombre, entonces eso ya implica que al escribir su nombre, ya entonces él está conectado al aula, ¿cierto? En ese momento está la docente esperando todos los estudiantes, él enciende su cámara, entonces ya hay un cuadrito con todos los estudiantes. Pero es una docente real, ¿no? Claro, no es un programa, no es un software, no hay una persona ahí. Es una profe. Si es un video clásico. Hay una profe ahí, desde primero hasta quinto hay una profe por grado. En bachillerato hay cuatro docentes y tenemos sexto, séptimo, octavo y noveno. Yo hago ahí un comentario, cuando llegamos el programa llegaba nomás hasta quinto. Y los papás y las mamás todos preocupados que iba a seguir y bueno, hoy ya estamos hasta noveno. Y el próximo año con ayuda, pues te vamos a esperar a que haya esta vez y así que lleguemos hasta once. Bueno, porque yo iba a preguntar eso si ya había agresado, pero ahí... Claro, no tienen que ir, los grados son... Son pues... No, no, eso debe ser para morirse. Eso son... No, no, eso debe ser para morirse. De grado quinto. De grado quinto a nadie. Sí, de grado quinto y entonces los graduamos año por año. Pues así son muy especiales. Pero estamos esperando que lleguemos los años. Esas son, sí, en un auditorio ellos se ponen bonitos, se ponen muy hermosos y bueno, es un momento muy especial porque todos lloramos, todos nos, pero de la alegría. Pues porque el momento para ellos es muy especial, los chicos se nos emocionan mucho, es bastante significativo recibir el título. Y las famas. Porque se hace una clausura a final de año, la última semana se hace una clausura en donde se realizan los grados de los estudiantes de quinto y en donde es un encuentro de todos los estudiantes con sus familias. Entonces para ellos eso es lo máximo porque se van a ver, porque pueden disfrutar de su compañía, porque entonces ya no es detrás de un computador, sino es en la presencialidad y porque todo el año esperan por eso para poder estar en esa clausura. ¿Qué materias reciben? O sea, me llama la atención que la que más les gustó era la artística, por ejemplo. Matemáticas, español, social, música y todo. Y durante el mismo tiempo, un año de lectivo normal. Sí. Sí, es normal, tenemos que cumplir una intensidad oral, tenemos que satisfacer los DBA, o sea, igual, ellos están en condiciones... ¿Y esto está avalado? Pues ellos pueden luego homologar su título cuando ya se... No, no, es que eso es un título. Es educación formal, Mónica. Es como si el estudiante fuera al colegio del barrio. ¿La jornada es de 8 a qué? De 8 a 4 de la tarde. Virgen, es larga, sentados ahí. Pero ellos tienen sus descansos, ellos estudian desde las 8 de la mañana hasta las 10, ahí tienen un descanso de media hora, a las 10 y media vuelven e ingresan, hasta las 12, a las 12 ingresan, perdón, hasta las 12. Si salen a las 12 y para almorzar hasta las 2 de la tarde, vuelven y se conectan hasta las 4. ¿Qué ha pasado con estos estudiantes que han logrado hasta 9? ¿Sabemos cuántos son o los corcho? Yo le dije que yo iba a corchar. Sí, no, pero no son muchos los que han llegado, al menos vamos hasta octavo, ahorita los graduados, los que subieron a octavo... En este momento tenemos el noveno, más o menos, creo que 9 estudiantes. Sí, sí, sí. Una próxima... ¿Qué ha pasado con las vidas de estas personas y de las familias? Pues para ellos ha sido un impacto porque ellos nunca se habían visto tan avanzados, es que muchos de ellos han salido porque en los colegios no los pueden prácticamente tener más, ¿cierto? Entonces es su infraestructura, sus dificultades, muchos de ellos están enfermos, sus dolores impiden que ellos puedan estar en una institución, entonces para ellos ha sido un impacto grande sentirse que son útiles y que pueden llegar lejos en la vida. Esa pregunta es muy contundente porque hay una transformación en los papás, en los cuidadores y en las cuidadoras, tenemos evidencias de padres que se han alfabetizado con ellos, tenemos casos, no es el caso pues de Lina... Pero Lina decía ahora, estamos estudiando, pero no, es que Lina estudia, pero tenemos el caso porque también la universidad le certifica la alfabetización a la mamá, a la acompañante, a la cuidadora. Que hay casos, como en el caso de Mateo y Lina, asisten los dos a clase, pero también hay niños donde han logrado ya tal autonomía que van solos. Claro, ellos, es que todo es según las características y las habilidades que ellos tengan, entonces así se propone la metodología para que ellos puedan estar. Hay estudiantes que pueden estar solos en clase, pero es porque sus limitaciones, pues porque no lo requieren y de todas maneras eso también es lo que se espera en ellos, que alcancen y lleguen hasta la autonomía e independencia. ¿Hay tareas? Claro. ¿Como una escuela, normal? Hay tareas, hay tareas, hay actividades pendientes, hay evaluaciones, hay... Cuando hay evaluaciones le piden a la mamá que gire la cámara por toda la habitación para que nadie la está pasareando, ¿no? Eso es complicado. Eso es complicado porque son las mamás... ¿Ya no le dicen a vosotros aquí mamás? ¡Examen, toda la familia para la casa! ¡Abra un archivo en blanco! Es uno de los programas más éticos porque aquí nos toca desarrollar unas competencias... Porque además nosotros no hacemos promoción automática, nosotros pasamos de grado cuando los estudiantes han alcanzado las competencias necesarias propuestas para cada grado. Evidencias. ¡Qué bonito esto! ¿Cómo se transforma la vida? Claro, de esas familias, pero ¿esto qué impacto subse ha de tener en una sociedad? Bueno, el primero es que cambiamos la perspectiva y es que somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos. Su capacidad, su... Su motivación. ...su distinta manera de aprender. Es que ellos tienen, lo que estamos es enfrentando una diversidad cerebral. Ellos tienen una forma distinta de aprender. Y nosotros aprendemos de esa forma distinta de aprender. ¿Cierto? Se logra la autonomía, que es una de las cosas bonitas que nos deja como enseñanza hoy esta iniciativa. Nos vamos a ir a una pausa y hablando de iniciativa con esta frase en Paso a Paso. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. No, no, no. No, no. Sí, señor. Ahí está Miguel Ángel, es nuestro mamar así, haciéndole al teclado ahí, ¿será que nos está escribiendo? Está en evaluación. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv Seguramente quedaron muchos recuerdos, momentos felices de las vacaciones, entonces compártanlos con nosotros en mamar así, en pasoapasorroba telemedellín.tv que a propósito de vacaciones, ¿están en vacaciones todavía? Ya entraron. Estamos en vacaciones, ya está la próxima semana. Por eso dejaron venir a Mateo, ni creía que iban a andar al perro. Yo creí que había volado, o tenía la cámara con una foto. No, allá deben estar todos los probés viéndolo. Genial, deben estar conectados ahí con hoy con Paso a Paso. Hay muchas llamadas, ya claro se amplió, o ya dimos aquí la noticia de que se va a ampliar, esa cantidad de cupos, esas posibilidades para 37, más que hay en lista de espera. Y vale la pena entrar a la lista de espera como lo hizo Lina, hasta que obtuvo el cupo con Mateo, pues más vale empezar. Somos muy serios en él. Se sigue un problema. Exacto, ir ahí. Pero, ¿cómo empieza? Esas que están en la lista de espera ya están evaluados, y sabemos si son aptos, pues para decirles de una vez, no, miren, ni espere, porque no cumple como con los requisitos. De esos que hay en lista de espera, se ha hecho evaluación a varios que han sido aptos, como hay otros que no han sido aptos. Y con ellos sí son bien claros. Sí, claro. Sí, sí. Claro, y se llevan a que asistan a otras instituciones que vayan de acuerdo a lo que ellos realmente requieren. Muchas son que sean laborales o que sean de habilidades para la vida. De habilitación. De habilitación y rehabilitación. Estos niños, posibles candidatos para este programa, están sensados en Medellín. Sabemos cuántos niños hay con discapacidad, en eso nos falta. Posiblemente ni siquiera sean aptos para este programa, sino al revés, para en el que primero inició Lina, que era, ¿cómo se llamaba? Cerca Paz. Cerca Paz en Casa, donde iban y le hacían todas las terapias al niño, que pueden que no tengan ni idea de que tienen acceso a eso. Uno de los avances más significativos de la ciudad es en el tema de localización de las discapacidades. Hay un subregistro, ahorita tenemos un subregistro en una discapacidad específica, que es la discapacidad intelectual, sobre todo en jóvenes entre los 2 y los 16 años. Allí creemos que el subregistro es de más de 4.000 niños, pero personas con discapacidad... ¿Por qué? ¿Todavía los esconden? No, 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 porque ellos físicamente son... Se ven bien. Se ven bien, se ven muy bien. Aparentemente no tienen ninguna discapacidad. Exacto, se ven normales, pues sin ninguna discapacidad. Eso ha dificultado un poco, ¿no es cierto? Pero digamos que en las otras discapacidades, Medellín ha tenido un avance muy significativo. Vamos a empezar, vamos a estrenar próximamente el Plan Municipal de Discapacidad, el nuevo, el que ya nos lleva como hasta el 2020, 2022, y la ciudad ahí ha sido muy juiciosa. Pero en esa pregunta mía, de si todavía los escondemos hemos avanzado, ya la gente teme menos afrontar el tema de un hijo con discapacidad y dejar de privarle oportunidades como esta por pena, por vergüenza, por el que dirán. ¿En eso hemos avanzado? Eso no deja de ser difícil para las familias, enfrentar la discapacidad es algo que es difícil para ellos, pero yo pienso que sí se ha avanzado en eso. De hecho, yo pienso que ahora las familias son más empoderadas para tratar de buscar alternativas que permitan que ellos puedan salir adelante, ¿cierto? Entonces, muchas veces las dificultades son también por desconocimiento, ¿cierto? Ellos de pronto no saben a dónde ir, qué hacer, pero en esa medida también las instituciones ahora están empoderadas con todo lo que tiene que ver con discapacidad y saben dónde remitir. Entonces, en esa medida también apoyan y pueden hacer que haya un avance en eso de discapacidad. En pantalla está el número 514-7044 de la Secretaría de Educación, al que puede comunicarse todas las personas que estén interesadas en beneficiarse de este programa. También la página web, ¿qué encuentra la gente ahí? Sí, encuentra todos los programas y ahí encuentra específicamente Educación Inclusiva, que es donde están las nueve poblaciones, dentro de ellas está discapacidad. ¿Por ahí se hace el proceso de inscripción para quedar en lista de espera? No se llama, no, eso tiene que ser la llamada. O dirigirse a Secretaría de Educación. Va a Secretaría, no tiene que llevar al niño o la niña, cuenta, lleva los certificados de discapacidad y empieza el proceso. Pero no solo es niños y niñas. Hay jóvenes, claro, hay jóvenes, hasta los 21 años. En este programa es hasta los 21 años. Tenemos excepciones de estudiantes que tienen un poquitico más de los 21. Claro, porque eso iba a preguntar, ¿hasta los 21 para iniciar? Porque puede que arranquen con 21, pero entonces... Sí, no, para iniciar. Ahí va, sí, sí. ¿Para iniciar la menor edad hay algún rango específico? Seis años. Seis años, sí, tenemos seis años para primerito. ¿Qué tan alta es la deserción y las principales causas? La deserción se ve más hay veces por la motivación del estudiante, hay edades que son complicadas como la adolescente, entonces eso hace que de pronto quieran realizar otras actividades más que tengan que ver como desde lo económico, que puedan ganar su propio dinero, entonces ahí es donde muchas veces sale la deserción. O de pronto cuando se mudan de casa, se van para otros municipios, entonces ya no podemos llegar hasta ellos. Pero en ese programa se pierde el año, y es causal para salir del programa. Cuando se pierden dos años consecutivos, se egresa al programa, si en reunión observamos que ya no tiene más posibilidades académicas, así vemos, entonces lo que es, es que se egresa y se dan ciertas pautas hasta dónde puede ir, a dónde puede dirigirse. Pues no es por el hecho de perder el año, porque vale la pena aclararlo, es por un estudio que se hace posteriormente, de mirar todas sus condiciones. Este programa es muy cuidadoso en el tratamiento pedagógico de aprender en esas condiciones, porque pues estar en esas condiciones implica, como lo decía ahorita Lina, la mamá, primero atender si hay alguna enfermedad que acompañe a la discapacidad. Que quería preguntar una cosa con eso, Paula, Lina es la acompañante permanente de ella, hay casos en donde digamos se pueda tener dos acompañantes, no sé, los dos papás se van a turnar con uno de ellos, entonces pueden los dos asistir a las clases con su hijo. Claro que sí, de familia, ellos pueden elegir la dinámica familiar que ellos quieran escoger para que realicen ese acompañamiento, muchas veces son los hermanos, los tíos, la vecina que puede ir acompañando. Ah, la acompañante vecina, o cuidadora, que es importante también, a veces ese también es un factor por el que la gente dice, no, yo no puedo estar. Ah, sí, yo no puedo estar ahí siempre, y también es importante tener en cuenta de que no todos los estudiantes tienen de contar permanentemente con un acompañante, hay estudiantes que son autónomos y pueden usar... Autónomos, que es el ideal. Que es el ideal, que alcance la autonomía. O sea, la idea es llevarlos allá. Sí, sí, exacto. Claro, es que también desde acá ofrecemos bases para la vida. Yo sé que cada historia es única, cada historia impacta desde el comienzo hasta el final, pero ¿alguna de esas que nunca se te vaya a olvidar? Sí, John Edisos Martínez es un estudiante que ahora todavía está en el programa, él tiene unas dificultades, tiene parálisis cerebral, tiene muchas dificultades de movilidad, de comunicación, vive en una invasión en el barrio La Torre, se le dificulta mucho salir de la casa porque está muy grande ya, ya tiene 19 años, está grande, es muy pesado, entonces como vive en una invasión, él no es tan accesible para él. Él es una cosa maravillosa, o sea, él es un ser humano de una calidez, de un amor, él te inyecta energía, pues uno llega ya y usted puede ser lo más aburrido, lo más triste, y él ahí mismo es con la sonrisa que como está de bonita, que le toca a uno la mano y le quiere dar besos, y lo que usted le propone para trabajar, le lo hace con ganas, con amor, con esfuerzo. Él es... Un abrazo y un saludo especial y pues gracias por eso que está haciendo, porque hoy al ser contado, pues resulta ser una historia bien inspiradora. Muchos dirán parálisis cerebral y cómo estudia, o sea, ¿cuáles son sus limitaciones? ¿Hasta dónde llega? Por ejemplo, en el caso de John Edison, John Edison solo puede mover una mano, entonces esa mano a él le sirve para todo. Y gracias a él, eso ahí él maneja el computador y él te enseña a manejar el computador cuando a vos se te dificulta algo, entonces él con esa mano maneja el mouse, coge el teclado y lo hace prácticamente todo, y ya lo tiene todo tan introyectado que él se defiende y puede defenderse solo dentro del aula de clase. Y a nivel cognitivo. Y procesa. Claro, él presenta sus dificultades a nivel cognitivo, porque aparte de eso, sus dificultades con la comunicación hace que también presente dificultades en la lectura y en la escritura, pero busca cómo comunicar. ¿En qué año va? Está en segundo en este momento. ¿Y ha llevado ahí los logros? ¿Hace cuánto ingresó al programa? Él está en tercero, perdón, él está en el... creo que más o menos desde el 2015, no recuerdo muy bien cómo la he hecho, pero ha tenido avances, ha tenido avances importantes dentro del aula. Paula, esas visitas que realizan ustedes para acompañar a la familia y al alumno, ¿obedecen a un cronograma ya establecido o en el momento en que los padres vean la necesidad de pedir una visita se puede solicitar? Nosotros, de acuerdo a las características de los estudiantes, hacemos la programación de las visitas de forma quincenal. Entonces, nosotras organizadas, cada mediadora tiene su... y los docentes también. Tienen su cronograma de visitas que va a ser durante la semana siguiente, durante dos semanas siguientes. Son quincenales. Nosotros anunciamos las visitas, les decimos a los padres la fecha y la hora en la que vamos a ir para que estén preparados y nos esperen. Para que estudien para el día. Para que se preparen. Se nos va acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarles por un asunto que tiene que ver todo con la motivación. Yo veía y decía ahora que detrás de un personaje así de superado como Mateo, con esas ganas y con esa motivación, hay un familiar por lo general bastante comprometido, igual o más. La motivación en estos casos, ustedes ven que parte más de ellos como personas con discapacidad en el querer salir adelante, o también de la familia, o a veces es ellos empujando a la familia, o la familia lo hace como, bueno, hágale pues. Pero sin tener fe y esperanza, como dice Lina, claro, es que va a ser neurocirujano y vamos para adelante. ¿Qué tanta es la convicción de ambas partes? Yo creo que aquí hay de todo. Es la motivación, porque para nosotros es muy importante el tema de que ellos estén motivados para enfrentar el proceso académico. Es la motivación de ellos, es la motivación de la familia y el creer en que ellos pueden. Para nosotros eso es muy importante y que ellos también crean en lo que ellos pueden alcanzar. Porque muchas veces, y nos ha pasado casos en que porque tienen un diagnóstico piensan que no pueden avanzar. Entonces también partimos de eso y les enseñamos eso, les enseñamos hasta dónde pueden llegar y todo lo que ellos pueden alcanzar, a creer en ellos. Y les enseñamos también a las familias en el potencial que tienen los chicos y que ellos pueden salir adelante. Bueno, pues yo creo que es un mensaje clarísimo, contundente, de ganas, de valentía, no solo de estos chicos, sino por supuesto de las familias. Y una invitación con lo que cerramos, ¿no? A creer, a creer en el proceso, a creer en que todos somos más capaces de lo que a veces pensamos, en que hay que superar muchísimos obstáculos, pero siempre y cuando esté la pasión, todo se vale, ¿no, Subsec? Sí, estos jóvenes nos dan unas enseñanzas bastante grandes. Repito, la ciudad debe aprender harto de los estilos como ellos aprenden, de cómo resuelven las dificultades, ¿cierto? Y para nosotros son motivación total de ciudad. ¿Este modelo es nuestro? Bueno, este modelo es de la universidad, digamos, es la universidad la que lo crean. Hay otras ciudades en donde se aplique, somos pioneros. En el momento somos pioneros. Y la ciudad de Medellín es pionera en la atención a esta población con esas condiciones. Pues me les quito el sombrero, felicitaciones por lo que han hecho, por el compromiso, por la pasión, por la manera en la que buscan por todos los medios generar posibilidades y oportunidades en torno a la educación, porque pues ahí está la respuesta para todo. Muchísimas gracias, Subsec, que vuelva por aquí, usted es muy escaso. Y decirles ahí, chiquiticos, que lo que dijo Lina es muy cierto, y es que antes de la Secretaría de Educación, también hay otro programa que es la Secretaría de Inclusión. Estas cuidadoras las empoderan mucho, económica, pues les enseñan, les dan emprendimiento, les dan psicología, les da apoyo. Bueno, lo que siempre decimos, busquen, toquen puertas, porque la oportunidad rara vez llega, úseme, ¿no? Ahí están para ser aprovechadas, búsquenlas, llenen los papeles, muévanse, busquen el cupo, luchen, porque sí se puede y oportunidades sí hay. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, mañana nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!